Noticias de la Kings League Ibai Llanos, el presidente del equipo porcino CFC de la Kings League, compartió en un extremo algunos detalles intrigantes sobre una negociación de fichaje que estuvo a punto de concretarse. Según Ibai, el renombrado jugador Mesut Ozil, conocido por su destacada carrera en clubes como el Real Madrid y su presencia en la selección alemana, estuvo en conversaciones para unirse al porcino CFC en la Kings League. Y uno que estuvo cerca de venir fue Mesut Ozil. Mesut Ozil, hablamos con su representante y al representante le gustaba la idea, porque tenemos un contacto aquí en España con el representante de Ozil, con Loren, que es un crack absoluto. Este fichaje marcaría un antes y un después en la Kings League, captando la atención no solo de los espectadores de la Kings, sino también de los fanáticos del Real Madrid y del fútbol en general. Sin embargo, Ibai también reveló la razón detrás de que este trascendental fichaje no se concretara. Pero Ozil dijo que iría cuando tenga ganas, es decir, no fue un no rotundo. Loren, que es íntimo de Chicharito, que desde aquí le mando un saludo, es un pedazo de crack, que es íntimo de Lucas Pérez y es el que nos recomendó a Hugo Fraile. O sea, Loren es súper crack. Y Loren, él tiene relación con el agente de Mesut Ozil. Y claro, para sorpresa de... O sea, para sorpresa mía, el representante lo vio bien. El representante dijo, hostia, pues he visto la Kings League y tal y me mola. Pero fue Mesut el que dijo, chavales, estoy en Turquía, me da un palo ir a Barcelona histórico. O sea, me dijo, si tengo ganas, os aviso. La revelación de Ibai Llanos sobre las negociaciones con Mesut Ozil para unirse a Porcino CFC agrega un emocionante giro a la historia de la Kings League, destacando la atracción que esta liga única en su género tiene en el mundo del fútbol, incluso entre jugadores de renombre internacional. Aunque el fichaje no se materializó, la mención de Ozil en el contexto de la Kings League deja entrever la creciente influencia y reputación de esta competición entre los jugadores de elite. ¿Qué opinas? ¿Crees que es posible que juegue Ozil en Porcinos? Abrimos debate, dejen sus comentarios.